Hola Brasil, somos ADXA y Now Nos gustaría invitar a ustedes para ver la coreografía de nuestra nueva música Solo amigos Que Fit Dance preparó para nosotros Besos a todos Fit Dance Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Solo le pido que comprenda Que aunque sé que lo intenta Lo único que vamos a tener serán tormentas Si sigue en reprimenda, pa' que lo entienda Nuestro cariño de niño chiquito está sobre una cuerda Y ya lo ves, todo está al revés Lo único que yo he querido es que estemos bien Simplemente todos tanto mente Me gusta estar contigo, pero diferente Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigo Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad Me hace alucinar esa forma de hablar La autoridad con la que cuentas otra realidad Y no es verdad, jamás yo dije que te iba a besar La fantasía en la que vives hoy te hace soñar No quiero engañarte, no quiero venderte Pero tan solo sos sesión lo que tú sientes No quiero olvidarte, no quiero perderte Por eso acepta mi amistad que es para siempre Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigo Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad Ella no comprende que yo solo quiero ser su amigo Es lo único que yo pido Siempre me pide algo más Y si no se le suene a mí Solo puedo darle mi amistad No lo quiere ver Cuando termino de explicarle me vuelve loco otra vez Con lo mismo Vamos a un abismo y sin pensarlo Está rozando el egoísmo Va comentando a mis amigos como si fuera inocente Diciéndoles que yo soy un delincuente En lo presente Yo soy muy diferente Si tú tienes duda alguna vez pregúntale a mi gente Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella me pide algo más Pero ya no se lo puedo dar, yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad